que está haciendo usted ahí? botando una llave para cerrar la manja para franquear el agua porque? que pasó ahí? porque está roto el tubo allá y ese tubo cuando se rompió? sería noche porque ahora es que está botando agua a ver si lo encuentro aquí y desde que hora están buscando ese control? como de las 6 de la mañana y ya está 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 me vine porque ya no se conseguían las cosas no se conseguía comida, no se conseguía café, nada de eso y ya está y ya está y aquí estoy en mi país y gracias a Dios porque conseguí este ranchito aquí me metí este terrenito y me metí aquí con el esposo mío no, yo le dije que ya nos teníamos que venir de allá porque ya no allá no había nada ya no se conseguía nada yo le dije vámonos para el país de nosotros porque siquiera pero gracias a Dios porque me dieron me cedieron este terrenito aquí yo hice mi ranchito y aquí estoy aquí estoy preparando un tubo que se nos reventó de agua blanca y esa y toda esa agua corre por debajo de los terrenos que va a tener a la molesta a las otras casas porque es un no estamos realmente cómodos porque mira ahí verás ahí es un bote de agua eso contamina a los niños contamina muchas cosas todo lo que se ha hecho aquí es de nosotros mismos lo único que ahorita en diciembre regalaron los policías y un padre que vino de una parroquia y regalaron juguetes a los niños esa es mi cuestión esa es la única ayuda que se ha visto aquí aquí no lo ayudan a nada todo lo que uno agarre es pa' puro comer el gobierno no ha hecho nada no ha visto ayuda ni para los venezolanos ni para los colombianos estamos jodidos un saludo un saludo